10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Un, cero, doné miollas a la tercera Jupia Solidaria Urín Logariene de Ciudad Si Páscan Antonio. A Revestid y de la Asociación Española del Chico de Res бывéo!? ¡Ah, eh, sí! ¡Un pola tours裡面! ¡ Muchas победas! ¡Un pola tours裡面! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Segona clasificada, Belén Araujo Fuentes, independent. Temps, 34 minuts, 9 segundos. Entrega trofeu, Sergio Almera, del Club Orgidorme de Metxí. Primera clasificada, Andrea de la Rosa García, club independent. Temps, 32 minuts, 6 segundos. Entrega trofeu, Bianca, del Club Orgidorme de Metxí. Ahora faremos entrega, Sergio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!